Ahí está más hondo, aquí o allá? Allá? Allí? Allí está como por aquí así Él sabe cuánto... Qué tan hondo está aquí? No miras dónde le... Mira! Me sale muerto! Está buena la altura Buenas tardes, me encuentro en Manuel Doblado, Guanajuato En el mismísimo arroyo donde mi esposo, Héctor Torres, que está ahí Venía a comerse una sardina con una coca y un bolillo Y como toda loranguense, te muestro que las puedo... Ahora sí me voy a la piedad de Michoacán ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 no... Esto es agua mucho, no mucho vallana, no? No ¿Dónde quedó la cama? Allá ¿Puedo llegar al capilar, mamá? Sí. ¿Ok? Me lo voy. ¿Y zapatos? Échame mis viejitos, no hay cosas. ¿Vas a ir para allá? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Estoy pasando aquí, estoy pasando a ver el brazo. Los espero acá. Sí, está bien.